El municipio de Bariloche, a través de un trabajo que se han hecho hace unos años, que estaba a disposición, vamos a trabajar junto con educación y con la provincia. Vamos a entregarles un video, que es un trabajo muy interesante, que se llama Las Cartas de la Guerra. Un video para que las escuelas primarias, para que los grupos de jóvenes, sobre todo que no vivieron toda esta situación, lo puedan trabajar, lo puedan ver, lo puedan analizar didácticamente, que es un video que el municipio pone a disposición de todas las escuelas de la ciudad de Bariloche, y que presenta el eje documental del video, se juntaron después de 25, 30 años, personas que combatían en la Malvina y que recibieron cartas y aquel que escribió la carta. Eso es muy interesante porque hay algunas cuestiones acá muy lindas, muy lindas, del edad sentimental, pero también pone el olvido. Muchos sentimientos, sí. Muchos sentimientos. A mí me quedó grabado la de una maestra que le manda la bufanda a Malvinas, al soldado, porque era su alumno de primer o segundo grado que siempre le robaba la bufanda, y cuando se entera que el chico va a Malvinas, le manda la bufanda y una carta, y los reencontraron después de muchos años, y eso realmente son historias, es la, creo que el conflicto mirado de otro lugar. Es de otro lado. Que es lo que hay que empezar también a hacer, mirarlo desde todos los lugares, ¿no? Y queríamos aprovechar que estaba presente en la ciudad, por otro tema de trabajo conjunto, el Ministro de Desarrollo Social de la provincia, para también hacerle entrega al Ministerio y a la provincia de este material para que haga su distribución dentro de otras ciudades, Fabián, que podamos llevarlo a otras ciudades, porque nos parece que es un material interesante. Que no es el único, que incluso el mismo centro de veteranos y la dirección está produciendo otro material, pero cuanto más material tengamos y mirada sobre estos temas, me parece que va a aportar, sobre todo en lo educativo, como decíamos el otro día, en el Día de la Memoria, el legado está puesto sobre nuestra franja etaria, el legado de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros niños, no se olviden y recuerden siempre lo que pasó, para que no nos pase nunca más, para que no nos haya, digamos, para que no tengamos más muertos injustas, para que no tengamos tanto dolor sobre nuestro país. Nosotros tenemos el legado de que los más jóvenes puedan acordarse y para que recuerden, tenemos que producir no solamente el relato oral, sino hoy por hoy la imagen, el relato televisivo, el relato del video, etc. Esa era una de las cuestiones y yo te voy a entregar, yo te digo polaco, acá hay que decirte Rubén, seguramente, te voy a entregar al polaco, que es amigo de muchos años, simbólicamente uno de los videos y después le vamos a mandar un montón a Ayatelodía y Fabián, a Fabián, para que la provincia lo distribuya y nosotros lo vamos a distribuir en las escuelas públicas de la ciudad. Le agradecemos también, aunque sea funcionario municipal, le agradecemos mucho a Rafael Tapia, que fue el que hace unos años en otras funciones hizo estas notas. Y la segunda cuestión... Me permiten un segundo también importante, de lo que decías de la memoria y demás, también esto es importante con la juventud y demás para que no haya más guerras. Trabajar de eso, de que remarcamos siempre que nosotros los soldados, los veteranos, nunca levantamos la bandera de la guerra, al contrario, decimos que no tiene que haber guerra y esa es una de nuestras funciones y nuestros trabajos con la comunidad educativa, los objetivos de ir a las escuelas y demás y que nos va a servir este material, no solo acá, sino en la provincia, desde la dirección de veteranos de guerra, trabajar en esto, en este sentido, para que se conozca lo que pasó, una gesta histórica, para que se recuerde a los caídos y básicamente también para que no haya otra guerra como la que hubo.